En el festejo de fruto, desde el triunfo se baila, en el festejo de triunfo se goza. ¡Listos! Cuando suene el acordeón iniciamos, cuando suene el acordeón queremos ver quién es el mejor bailador en esta lucha. ¡Listos! ¡Arriba! ¿Ya están listos? Nos faltan parejas. ¡Listos! ¡La manita está arriba! ¡Arriba! 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 ¡Pasa arriba! ¡Pasa arriba! ¡Arriba! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Tampo, 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 pieza, pieza, pieza el 45, pieza el 45, pieza el 45, las manitas arriba nos están sentados, arriba, 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 más arriba, más arriba, más arriba, así se vive la pieza, así se goza la pieza, y cuando suele la corredora mover el cuerpo nos están bailando, listos, listos, ahí va dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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